El oficio mío acá es darle mantenimiento a los cuadros, sacar el azar y nada, seguir en todo el trabajo que haya que hacer. Bueno, yo comencé a los 17 años, tengo 45 y gracias le doy a Dios que todavía no me he enfermado nunca. El primer proceso es estancar el agua en el reservorio, luego del reservorio pasar 15 o 20 días, darle al calentador, el calentador se dura la misma cantidad, 15 a 20 días más, luego pasamos, cuando está a 80, 70 grados, la pasamos al cristalizador. Y acá lo que hay que llevarla al almacén, esperar que se seque y luego envasarla para ya llevarla con agua. Si no llueve aquí, en cada salina se puede sacar 3.000 o 4.000 sacos, puede salir, cada un mes, cada mes suavemente. Esto es el azar montecristeño.